Todo listo. Se da la partida de la novena del programa Mil Metros. Inmediatamente busca la punta por el medio Aslan. En el segundo lugar se va ubicando por el lado de afuera Mirka. En el tercer puesto, cerca al grupo, se aprecia Amoción. Por la baranda, Marcha Masal, cerca al grupo Floringa. Más atrás ha quedado Bobby Star. Pasan por los últimos 400. Va quedando Moción con ligera ventaja. En el segundo lugar, Aslan. En el tercer puesto, Masal. En el cuarto lugar, abierta Mirka. Faltando 300 para la meta. Otra vez, Aslan se hizo de la punta, Masal a la cabeza. En el tercer puesto va quedando Floringa. Último 120 en la punta, Aslan. En el segundo lugar, lo hace por dentro, Masal. Aslan con ligera ventaja. Segundo, Masal, llegan a la meta. Tercera, Floringa. En el cuarto lugar, en línea, Mirka. Junto con Bobby Star. Luego finaliza Moción. Gana la novena carrera del programa. El número 6, Aslan. Con Miguel Vilcarima. Gana la novena carrera del programa.